Música Isabel Allende, escritora chilena nacida en 1942. Sobrina del presidente Salvador Allende, Isabel dejó Chile en 1973 tras el golpe militar de Augusto Pinochet. En el exilio escribió su primera novela de gran éxito internacional, La Casa de los Espíritus. Continuó su exploración sobre cuestiones personales y políticas con sus dos siguientes novelas, De Amor y de Sombra y Eva Luna. Lleva publicados más de 15 libros entre novelas, cuentos y obras de teatro. Uno de sus libros más personales es Paula, dedicado a su hija fallecida. Es una de las primeras novelistas latinoamericanas que ha alcanzado fama y reconocimiento a escala mundial. Actualmente reside en la ciudad de San Rafael, California, Estados Unidos. Siempre el proceso creativo es misterioso y pasa en un lugar del cuerpo y de la mente a la cual uno no tiene acceso en la vida consciente. ¿Por qué uno quiere escribir sobre eso en particular? ¿Por qué en ese momento? Nadie sabe realmente. Para escribir mi primera novela, La Casa de los Espíritus, me demoré 39 años. Pero ¿cuál es el proceso? No te lo podría decir. Yo creo que se va gestando como un bebé y llega un momento en que la historia está madura para nacer. Y ese momento nadie lo puede determinar. Pueden ser cinco años, pueden ser cinco minutos. Yo espero que siempre me falte explicación para poder seguir escribiendo, ir buscando en cada libro nuevas explicaciones. Porque creo que es un proceso en el cual yo estoy entrando en la vejez. Hay momentos en la vida que son como umbrales. Y la adolescencia es un umbral, en que uno sale de la infancia y entra a la edad adulta. Luego hay otro momento que es cuando uno da a luz, cuando uno tiene hijos, se convierte en padre o madre. En que también uno entra en otra etapa de la vida. Y luego, por supuesto, para las mujeres está la etapa de la menopausia, de entrar en la vejez. Y ahí tú dejas atrás una parte de tu vida, cruzas un umbral y enfrentas, en mi caso, gracias a Dios, con una gran libertad, esa última parte de la vida. Que es muy parecida al viaje de la adolescencia, ese rito de iniciación. En que tú tienes que dejar atrás lo que conoces, lo que sabes. Y largarte, a ciegas casi, en una cosa desconocida. Y largarte, a ciegas casi, en una cosa desconocida. Yo creo que siempre hay la posibilidad de recuperarse. Y que a menudo esos momentos iniciáticos son muy malos. Pero uno no sabe que está aprendiendo algo hasta mucho después. No sabes qué has desarrollado hasta después. Por ejemplo, en la época de la larga agonía y la muerte de mi hija, yo no podía encontrar nada bueno en eso. Encontraba que todo era terrible nomás. Y con los años, posteriormente me he dado cuenta que hubo cosas maravillosas. Que aprendí cosas que no habría aprendido de ninguna otra manera. Y que todo eso que parecía pésimo, ha dado un resultado bueno. Entonces, creo que no hay que ser fatalista. Que todo es redimible, todo se puede cambiar. Todo es aprendizaje. Y cada una de estas son etapas, pasos en el largo camino del alma. Yo creo que después de ese periodo desierto y después de la muerte de mi hija, muchas cosas cambiaron en mi vida. De manera que lo que escribí después tiene otro tono que lo que había escrito antes. Yo creo que tiene un tono más calmado y más estructurado. Y antes había esa especie de furia de contar. Esa cosa barroca de llenarme de adjetivos, llenarme de imágenes. Eso se fue. Y ahora tengo otra manera de enfrentar la literatura y la vida también. Que no es una manera triste ni seca, pero es diferente a la anterior. Isabel Allende es el caso de escritora exitosa que renueva en un punto, cuando empieza a captar a tantos lectores, renueva la literatura que se está haciendo. O sea, hace que el mercado vaya a buscar otras cosas. En realidad, a buscar justamente algo del tinte de lo que ella está proponiendo. Y de alguna manera, digamos, creo que es una seguidora de la literatura del 60, de justamente García Márquez con la propuesta del realismo mágico. Que si bien, digamos, el realismo mágico, no hay que ceñirlo solamente a García Márquez, sino que en realidad es un movimiento latinoamericano, tiene su inicio ahí, también tiene su punto máximo, me parece. Y lo que hace Allende es recuperarlo para contar sus propias historias. Creo que también es muy importante que se anima hoy, digamos, contemporáneamente, se anima a incluir dentro de relatos que tienen partes maravillosas, mucha política también. Eso de que la vida te coloca en circunstancias en que tienes que cambiar de rumbo, en que tú tienes un plan, y el plan no resulta, porque tienes que cambiar de giro y empezar de nuevo, me ha sucedido varias veces en la vida. Me sucedió primero cuando mi padre se fue, cuando yo era muy pequeña, y mi madre tuvo que regresar a la casa de su padre, y yo me crié con mi abuelo. Después me sucedió, por supuesto, cuando tuve a mis niños. Me sucedió cuando vino el golpe militar en Chile y salimos de Chile a Venezuela, a vivir en Venezuela. Cuando me enamoré de un gringo y me vine a vivir en los Estados Unidos. Cuando murió mi hija. Cuando me convertí en escritora. Todos esos son cambios inesperados, no planeados en absoluto. No solamente me da eso la certeza de que más vale no hacer planes, sino que estar abierto a la vida y permitir que la vida venga, y vivir por ella, por el afán de la aventura y el afán de vivir. Un día cada vez, un día a la vez. Pero creo que también, cuando sucede una cosa como esa, fuerzas ocultas que no sabíamos que tenían, se manifiestan. Y digo que son ocultas porque creo que todos las tenemos, y que es cuestión de que se dé la oportunidad, y esas fuerzas empiezan a manifestarse y a crecer y a salir, y transforman a la gente. Tuve un abuelo muy fuerte, un patriarca, un verdadero patriarca, que sirvió de modelo para el personaje de Esteban Trueba, en la Casa de los Espíritus. Mi abuelo era un hombre que amaba las historias, las anécdotas, los cuentos, los proverbios. Había largos poemas de memoria. Me contó todas las anécdotas de la familia, las anécdotas de su vida. Y con todo eso, yo he ido armando libros a lo largo de la vida. Llevo 20 años escribiendo y siempre hay algo que puedo sacar de lo que me dio mi abuelo. Es una cosa muy americana, eso de valorizar la juventud per se. Todo el mundo tiene que ser joven y bello. Eso ya no existe en Europa, por ejemplo. En Europa una mujer muy linda, porque es joven, no es un valor en sí mismo, tiene que tener algo más. Siempre se ha respetado la sabiduría de los viejos, hombres y mujeres. Y en todas las culturas se respeta a los ancianos, porque tienen una experiencia acumulada y una memoria que los jóvenes no tienen. Entonces todo eso es importante en otras partes del mundo. No es una cosa que yo haya inventado. Pero es cierto que porque tengo la edad que tengo, me doy cuenta de cuánto sé y cuánto no sabía antes. Ahora sé más y sin embargo no sé nada. Se habla mucho de que la solidaridad y la amistad son valores que se están perdiendo en el mundo de hoy. Yo no creo que sea cierto. Yo creo que cada vez que hay una crisis, vuelve a la superficie eso que todos tenemos dormido, porque no tenemos necesidad de usarlo muchas veces. Si en Chile hay una inundación o un terremoto, la solidaridad se manifiesta de la manera más extraordinaria. Es nada más que en tiempos normales, cuando todo parece bien, es que eso está medio dormido, hibernando, pero todos lo tenemos. Y en los jóvenes yo creo que hay ciertos valores, ciertos ideales que todavía están tan fuertes. El coraje, la amistad, por supuesto la solidaridad, la curiosidad, son valores entre los jóvenes iguales a los que teníamos nosotros y que tenían los jóvenes hace 300 años. Eso no ha cambiado, para nada. A los jóvenes de hoy les importa la ecología como nos importaba a nosotros la bomba atómica. Yo crecí en tiempos de la Guerra Fría, cuando vivíamos pensando que alguien distraídamente iba a apretar un botón y iba a explotar el mundo en una crisis atómica. Hoy día los jóvenes tienen la preocupación constante de las especies que están siendo exterminadas, de los bosques que están siendo quemados o cortados, de la capa de ozono. La ecología es un tema de la gente joven, que la gente de la edad mía ya no lo tiene, sino es muy de la juventud. Y como yo tengo nietos, me doy cuenta qué importante es para ellos. Y ha pasado a ser muy importante para mí también, porque he aprendido mucho en todo esto. Así que la ecología es el tema del futuro. Yo creo que el estar en la naturaleza se parece mucho en todas partes. cuando uno logra alejarse de lo urbano y de la gente y se mete en la naturaleza, aunque estés en el desierto o en el polo norte o en el bosque o en lugares que son de apariencia muy distintos, esa sensación de calma y de conexión existe. Y la tenemos completamente perdida en la vida moderna. Completamente. Yo una vez oí una frase que me quedó sonando respecto a los indios del Amazonas. Y decían que era la última reserva espiritual del mundo. Gente que vive en un estado primitivo, en un mundo que es completamente integrado a la naturaleza, una sociedad integrada a la naturaleza, y animista, en la que hay la idea de que todo lo que existe, hasta la última gota de agua, contiene espíritu, es espíritu. Y somos parte de ese espíritu total, que es el universo. Me pareció una idea fascinante, que se opone por completo a la idea que nosotros tenemos del bien, del mal, la idea judeo-cristiana de separar el cuerpo del alma, el hombre de la naturaleza, la mente del espíritu. Todas esas separaciones no existen, está todo integrado, todo es parte de una sola cosa. Es una idea fascinante. Y creo que rescatable. A mí particularmente lo que más me gustó fue La Casa de los Espíritus. Me parece que es un libro que mezcla tanto lo histórico como con lo literario. Entonces es fácil de entender, muy llevadero y se disfruta mucho. Leí La Casa de los Espíritus para el colegio y la verdad que me gustó bastante, en el sentido de que trabaja mucho en lo detallado. Tal vez no avanza rápido, o sea, por momentos no avanza rápido en los hechos, pero es cuestión de saber encontrarle la vuelta y saber conseguir, digamos, aprender de lo que te dice y encontrar en cada personaje sus temas. Y es como que más adelante, una vez que cuando se aparece el hecho, ahí sí podés ver el porqué de cada cosa según el personaje y la caracterización extensa y detallada de cada persona. La Casa de los Espíritus para el colegio Hay momentos en la humanidad en que parece que todo se va al diablo, en que parece que todo está tan feo, tan caótico, que el mundo va a reventar. Entonces pasó, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la época de la colonización, la época de los esclavos. Está pasando ahora en este momento con este mundo de tremenda violencia en que estamos viviendo, de crimen, de droga. Pero estos movimientos solidarios, estos movimientos humanos, estos pensadores que van pensando y soñando un mundo mejor, han existido siempre. Y si tú miras la historia, verás que la tendencia es siempre hacia un mundo más liberal, a un mundo más justo, un mundo más racional. Estamos evolucionando. Lo que pasa es que no lo vemos porque estamos demasiado cerca, demasiado cerca de los problemas, que son demasiado grandes y los tenemos muy presentes. Pero existe esa otra inmensa corriente. Por cada soldado hay 10 personas que están trabajando por la paz y que no quieren la guerra. Y lentamente esos movimientos van haciendo que la humanidad evolucione. Yo creo que la paz es un tema muy importante en mi vida porque he visto tanta violencia, he visto tanta brutalidad. Yo soy profundamente antimilitarista. Creo que tiene la humanidad que encontrar soluciones que no son militares para resolver conflictos, para organizarse, para todo. No es posible que exista una parte de la humanidad cuyo propósito es entrenarse para la destrucción y la muerte. Eso no puede ser. Entonces yo creo que como parte de mi posición filosófica ante la vida o espiritual, es que hay que buscar mecanismos de paz. Y se da en el libro y yo creo que se dan en todos mis libros. Mira cómo está el mundo. El mundo que lo manejan los hombres es puro conflicto. Son estructuras piramidales en las que se enfrentan los machos alfa y destruyen todo lo demás, todo lo que está alrededor. No hay una manera de resolver el conflicto que no sea matándose unos a otros. Violencia sobre violencia. Codicia sobre codicia. Las mujeres no funcionan así. Cuando hay una situación de emergencia, por ejemplo un peligro, los machos en cualquier especie escapan o agreden. Las hembras se reúnen en círculo y ponen a las crías al medio. Su primer instinto es de juntarse en círculo. Imagínate qué diferente sería el mundo si en vez de la confrontación piramidal hubiera círculo. Nos sentáramos y dijéramos bueno, vamos a poner en el círculo todo lo que sabemos, cada uno de nosotros y vamos a tomar una resolución circular, democrática. Es cierto que lo que más me atrae en los personajes masculinos no es exactamente el machismo, porque creo que el machismo separa a la gente y los aísla. Es en la comunidad, en la solidaridad, en el ayudarse mutuamente, que también se consideran esos valores femeninos, pero no tienen por qué serlo. Yo no creo que eso debilita a los personajes masculinos, sino que los hace más complejos, porque ninguno de ellos es débil por ser generoso o amistoso o comprensivo o sentimental o sensible. Para mí es una prosa que atravesás fácilmente. Esto no quiero decir que sea una prosa fácil, que atravesás fácilmente porque fluye, porque pese a que las tramas son complicadas, sobre todo en los planteos genealógicos, siempre hay grandes familias que, digamos, va pasando el tiempo y van cambiando y vos vas siguiendo diversas historias a la vez. Estoy pensando fundamentalmente en la casa de los espíritus, no puedo evitar, pero es un modelo también para pensar la literatura de Allende. Creo que podés atravesar las historias siguiendo los detalles sin perderte y disfrutando mucho. Es una lectura placentera. no sentís, no te impone una resistencia. Una vez que entras en ese mundo te dejas llevar. Y yo creo que ahí el lector, que puede ser, para mí es bueno, también puede ser negativo en algún sentido, pero creo que el lector se deja encantar por esa voz que se siente a la vez muy femenina y eso también me parece importante porque es una diferencia quizás con otros grandes que trabajaron en el realismo mágico. Esta es una voz femenina y cuenta desde lo femenino. O sea, es una narradora con todas las letras que te habla desde una experiencia muy de mujer. Entonces creo que uno se deja llevar. Eso me parece muy importante. Yo creo que hay valores universales y creo que la gente que lee mis libros es porque ya piensa como yo. No creo que yo vaya a convertir a nadie. Y los lectores que tengo son lectores en general muy fieles y los que voy ganando son, es como predicarle al coro. Ya ellos tienen esos valores como base y son iguales. La gente en Finlandia o en Japón o en Chile puede tener exactamente los mismos valores respecto a la paz, a la ecología, al feminismo, a la igualdad, a los problemas sociales. No difiere tanto. Hay momentos de crisis o momentos culturales en los que parece que una cosa fuera de otra, pero la gente que me lee básicamente piensa como yo. yo creo que a todos los escritores les pasa lo que a mí, que para poder escribir, tal vez a todos los creadores, no sé, tú necesitas aislarte, estar solo, lejos, tomar una perspectiva para ver lo que los demás ven de muy cerca, alejarse del ruido y hay un componente de soledad en eso, por supuesto, y de marginalización, pero no puedes encontrar tu fuerza interior en el ruido del mundo para hacer nada. De manera que este es un sentimiento muy poderoso en mí que ya lo traía desde la infancia y que se ha acentuado con los años. Hay una búsqueda espiritual. Yo creo que la verdadera espiritualidad está muy por encima de las religiones, mucho más allá de las religiones. ¿Qué importan los reglamentos? ¿Qué importa lo que diga el Islam o el cristianismo o el judaísmo o el budismo? Está exactamente lo mismo. La necesidad humana de la espiritualidad es lo que importa. Y todos los disfraces que tenga y los ropajes y las normas son cosas que inventan los hombres pero que no tienen nada que ver con esa verdadera ansia de lo divino que todos llevamos adentro que es muy personal y que cada uno puede manifestarla como quiere. No logro entender el fundamentalismo en ninguna religión porque ¿cómo le vas a imponer a otro una cosa que de todas maneras es una ilusión? Que de todas maneras no tienes ninguna prueba. ¿Cómo le vas a imponer tu fe a otro si es una cosa absolutamente irracional? La fe es una cosa que no tiene ninguna explicación que la tienes o no la tienes ¿cómo se la vas a imponer a otro? Tan absurdo es el fundamentalismo de hoy como él quiera antes de la Inquisición. Es la misma cosa. Isabel Allende va a dejar y está dejando una marca potente. o sea es una escritora que logra una gran identificación. Creo que es porque las historias de nuevo son muy emotivas. Hay conflictos muy pasionales en las historias ¿no? E incumben a la familia pequeña y a la gran familia que puede ser un país. feliz. Esto va a parecer un poco ridículo, pero la verdad es que a mí me cuesta mucho pensar en mí como persona. Debo tener un ego chiquitito, al contrario del ego de los argentinos. Porque la verdad es que no importa si vivo, si muero, lo que la gente piense, lo que no piense, no importa. Yo soy nada más que un eslabón de una larga cadena y tengo que cumplir mi función. A cada uno nos toca una función, nos dan unos talentos, nos dan unos defectos y con eso nosotros hacemos lo que podemos. Con la mejor intención en algunos casos y en otros casos la gente se olvida de lo que tiene que hacer. Yo tengo muy claro que tengo una responsabilidad en mi vida y es la responsabilidad de multiplicar cualquier don que yo tenga y entregarlo. Porque no me lo voy a llevar a la tumba, ¿no es cierto? ¿De qué me va a servir en la tumba? Todo lo que tengo es para darlo, porque en el dar es que uno se enriquece. Y esa sensación de que no importa nada mi persona es fantástica porque me da una inmensa libertad de que me puedo morir mañana. Y lo he hecho, está bien, ya cumplí. Me gustaría que más allá de cualquier influencia literaria que no tengo ninguna intención de darle a nadie, porque cada uno encuentra su propio camino, si algo pudiera ayudarle a otros sería una cierta tolerancia. Ver en el otro las semejanzas, que son mucho más que las diferencias, eso me gustaría poder dar. Y eso creo que es una cosa que se ve siempre en lo que escribo y ha sido la marca de mi vida, la tolerancia.